¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo la pasan? Qué gusto saludarles. Aquí estamos listos para nuestro segmento de deportes. Y vamos a comenzar, amigos, con el partido en casa del equipo de los Utah Jazz frente a Indiana Pacers y donde, bueno, la gran actuación de Víctor Oladipo, amigos, que totalizó 28 puntos para el equipo de los Pacers que atiraron 54% de sus triples y derrotando a nuestro equipo Utah Jazz por 109-94. Bueno, por los Jazz, amigos, Dorovan Mitchell contabilizó 23 puntos, en tanto que Derry Favors terminó con 16, pues apoderándose, ¿no?, de 7 rebotes al finalizar el partido, Dorovan Mitchell. Aún así, con esta serie de derrotas, amigos, se dijo optimista que piensa hacer, pues, una carrera que es algo en lo que están tratando de enfocarse y que tienen, pues, que tratar de volver a la marca y que definitivamente quieren hacer, pues, un esfuerzo y que todavía están aferrados a la esperanza de los playoffs. Los Jazz, amigos, mañana miércoles visitan al equipo de Sacramento. En más del ámbito local, el equipo del Real Soleil anunció una extensión de contrato para el mediocampista y capitán del equipo Kyle Beckerman, jugador de 35 años. Kyle Beckerman, sin duda, amigos, es uno de los mejores centrocampistas, ¿no?, de todos los tiempos en el Real Soleil. Los términos del nuevo contrato no fueron revelados, pues, por políticas del equipo, pero seguramente el equipo lo mantendrá por el resto de su carrera. Él es nativo de Maryland y, bueno, pues, ya lleva dos décadas, ¿no?, en el fútbol, misma en la que, bueno, ha sido parte también de la selección de Estados Unidos. Mientras que en México, amigos, así le dieron la bienvenida a Landon Dorovan en el Estadio León, donde miles de aficionados asistieron para ver la presentación del Capital América. Agradeció a todos los presentes y tras la polémica de esta contratación, Jesús Martínez, que es el presidente de León, lo entiende por haber fichado a un rival de los mexicanos, como lo es Landon Dorovan, pero, bueno, destacó el nivel y profesionalismo del estadounidense. Primero que lo primero que hizo Dorovan al llegar a León fue pedir un tanque de oxígeno, pues, no perdió el sentido del humor ni el día de su presentación, ¿no?, con futbolista de la fiera, amigos, que le, pues, ¿qué le parece si escuchamos sus primeras palabras allá en México? A mí no me gusta lo que ha hecho nuestro presidente entre las relaciones México-Estados Unidos. A mí no me gusta nada, porque yo nací en Sud-California, como he dicho, yo crecí jugando, hablando con mexicanos, y es un parte de mi, de mi ama, mi alma, y por eso no me gusta nada que dice sobre México. Yo sé que la gente mexicana es, es una gente muy simpática, y por eso es difícil a veces vivir donde vivo, en San Diego, pero yo espero que este puede ser un poquito más que fútbol también. Y como he dicho en mi Twitter, no creo en mudos, y es importante que podamos ser juntos nuestros países, somos, debemos ser amigos y compañeros. Usted dice que usará el número 20, amigos, en referencia al 2 a 0 que hizo famoso Donovan en los duelos que sostuvieron, amigos, Estados Unidos frente al tri. Y ya que estamos metidos en el fútbol mexicano, pues, ya cayó el primer técnico de ese torreo, y se trata de José Guadalupe Cruz, amigos, que dejó de ser técnico del Atlas, esto debido a sus dos derrotas. Alilo así lo dio a conocer, amigo, la directiva, a través de un comunicado, en el cual, bueno, le dieron las gracias al profe, luego de perder ante Pumas y León, además de la, pues, derrota frente a Veracruz, no en la Copa, quienes son los posibles sucesores, bueno, ahí suena Víctor Manuel Bucetich y también Eduardo Berizzo. Cruz llegó al Atlas, amigos, en la apertura 2016, calificando al equipo a dos liguillas, pero, bueno, sin avanzar más allá de los cuartos de final. Además de Víctor Manuel Bucetich, también está como posible candidato, si van a dirigir al Atlas, José Manuel de la Torre, el Chepo, que en algún momento dirigió la selección mexicana. Antes de retirarme, la noticia está en todos los titulares. Ronaldinho hoy oficializa su retiro del fútbol profesional. No lo puedo creer, Enrique. Todo el mundo lo conoce a Ronaldinho, así es que se va. Hoy el hermano ya oficialmente dijo que se retira. Muchas personas estarán tristes con esa noticia. Gracias por compartirla con nosotros, Enrique.